vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic block pk como estos últimos días vuelvo a saludar desde el estudio ve estoy aquí ya de tranquis ya de noche estoy hasta con el pijama creo que es la primera vez en mi vida llevamos ya casi cinco años y medio en el canal que grabó en pijama así de sinvergüenza lo siento bueno muchas gracias a todos por estar por ahí vamos a jugar hoy otro mazo de ganar vidas porque si uno puede ganar una partida ganando vidas que mejor forma de jugar a magic hay que es pero esta versión de ganar vidas para estándar es súper original es orzo blanco negro y no solamente lleva las criaturas de ganar vidas que crecen como por ejemplo es el caso de amalia benavides aguirre la carta con el nombre más espectacular de la historia de este juego sino que llamas también la voz de los benditos dos criaturas como digo que crecen cuando ganas vidas y que se hacen realmente auténticas win conditions por sí solas no bien pero es que esto como digo esta versión es especial porque lleva una carta como es caballero errante de eos así que tu estrategia principal va a ser llenar la mesa de criaturas hacer las gigantes ganan un montón de vidas y luego pues pegar un ataque brutísimo con criaturas que pegan de 20 cosas por el estilo me gusta mucho la inclusión de este caballero errante de eos para este mazo y luego pues otras muchas cartas que pueden resultar interesantes como por ejemplo el veterano lunarca que nos va a dar esas vidas fácil 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 al igual que el caso del festín intacto son nuestras dos piezas fundamentales para ganar las vidas cuando entren criaturas en juego bajo nuestro control por eso el mazo pues son casi todo criaturas esto un par de remover que llevamos en forma de mandar al diablo todo demás bicho 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 y a correr no disrupción por cierto murciélago de las cavernas profundas ves la mano del rival ya sabes lo que tiene le quitas su mejor carta mientras el tercero algo permanezca en juego y además por sí mismo tiene vínculo vital por tanto ganas vidas por tanto tiene sinergia directa con amalia y con voz de los benditos muy interesante esta carta en este mazo sigo con cartas que tienen vínculo vital o que pueden ganar vidas o que tienen sinergias con ganar vidas como es el caso de ángel resplandeciente brutísimo si ganas cinco vidas a partir de ahí la partida se pone completamente a tu favor y experta en rescates que va a reanimarnos una criatura del cementerio ella se va a quedar esperando mientras tanto hasta que le toque atacar o bloquear lo que sea porque tiene incluida lo cual es interesante como digo es una carta que representa un dos por uno en este mazo y el vínculo vital ayuda a que tenga sentido y luego por último criaturas baratas inspector novato que nos pone la ficha de pista que nos va a permitir tener un poquito de ventaja de cartas y hada criadora juego bicho jugada creadora me subo el bicho a la mano el hada entra con un contador más uno más uno y además ganó vidas por el camino obviamente este mazo va súper bien contra mazos de criaturas contra mazos agresivos cuál va a ser nuestro problema enfrentarnos a mazos de control típicos mazos que te van a matar todas estas criaturas que van a tirar efectos masivos de remueval etcétera etcétera como siempre debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el listado completo del mazo para que lo podéis exportar a magic and land y ahora pues vamos a probarlo así unas pocas partidillas para estas últimas horas que quedan de temporada bueno no cuando publique el vídeo de hecho no sé si queda alguna hora si queda un día cuando publique el vídeo si no me equivoco con las publicaciones porque estando en el estudio ve a veces las publicaciones pueden diferir de día pero creo que sí creo que cuando publique este vídeo quedará exactamente un día de temporada yo que sea a lo mejor esas últimas partidas de para llegar a mítico las queréis hacer con este mazo creo que el mazo está bien como digo gana bien a agro y en las últimas horas de temporada siempre te encuentras un montón de mono red porque la gente va con prisa vale la mano es interesante tiene un problema obviamente y es que los la voz de los benditos cuesta doble blanco y no tenemos doble mano blanco pero mira inspector más murciela más caballero ante de ellos me parece que es una buena curva turno 1 turno 2 turno 3 me parece que es decente que es suficiente y si robásemos la segunda llanura pues mejor todavía no para empezar a meter poderos benditos en mesa y empezar a ganar vidas con ellos mientras hacerlos crecer con las vidas que vamos a ganar como os decía últimas horas de temporada y es súper habitual encontrarnos multitud de mazos con red agro mazos agro rápidos etcétera contra los cuales en general vamos a ir bastante bien tiene mala pinta la partida seamos listas no no pinta bien ha salido el rival ha salido bien muy bien de hecho y nosotros hemos salido mal o sea que puede que esta partida no no dure mucho y no tengamos muchas opciones de ganarla yo creo que tenemos que jugar el murciélago vemos que es lo que tiene el oponente en mano vamos a ver qué es lo que por ahí son todas muy buenas el alboroto la descarga de rayos el godric y viendo lo que tiene no sé si es casi mejor quitarle el godric aunque podríamos intentar jugarnos un poquito el tema a ver si conseguimos remontar la partida de alguna manera dejar el godric en mesa es como perder la partida automáticamente voy a quitar el godric y que nos pueda matar con la descarga de rayos el murciélago pero este mismo turno el godric significaría demasiada presión y aquí estoy pensando si atacar o no atacar con con el inspector no va a trabajar para bloquear porque podemos reanimarlo con la experta en rescates o bueno no bloquear con él para luego poder jugar el caballero rante de deos de cara al siguiente turno aquí ya vamos a perder muchas vidas este turno obviamente espera le hemos quitado el godric efectivamente para que pierda el turno en matar al murciélago recuperar el godric etcétera y decide atamar el alboroto demoníaco para el siguiente turno creo que no voy a bloquear guardamos el inspector guardamos el murciélago él debería matarnos el murciélago casi con toda seguridad debería ser su jugada pero no lo ha hecho no lo ha hecho porque quiere esperar a ver qué hacemos entonces tenemos dos opciones atacar con el murciélago lo va a matar en respuesta tranquilos que no va a llegar a hacer daño y reanimarlo con la experta en rescates no es mala jugada porque le quitamos el godric que le queda en mano entonces yo creo que es yo creo que es una jugada como mínimo interesante voy a atacar con el murciélago para que nos lo pueda matar y vamos planteándonos el bloquear con el inspector novato al siguiente turno no me digas que no lo mandas no nos mata el murciélago vale no sé por qué no ha matado el murciélago pero debo reconocer que me ha trastocado un poco los planes ahora voy a jugar tierra y voy a jugar la experta en rescates sin reanimar nada sin reanimar nada es un poco penoso es un poco triste pero lo vamos a hacer guardamos dos bloqueadores y ahora tendrá que decir si le tira la descarga de rayos al murciélago o le tira la descarga de rayos a la experta en rescates pues puede que se lo tire la experta en rescates porque el tres dos vínculo vital es muy interesante pero el rival no gasta su mana por qué razón no ha gastado el mana para usar la descarga de rayos para hacer más crecer aún más creído yo creo que es un error que tendría que haber aprovechado el mana para hacerse más peligroso y haber podido hacer así un ataque más más fuerte nos mata la experta en rescate eso significa que el murciélago sigue vivo y que pillamos nueve puntos de daño que no son pocos porque esto tiene amenaza ahora mismo bajamos a cinco puntos de vida una carta normal le queda y pues parece que no vamos a empezar muy bien esta partida la verdad parece que empezamos con derrota bueno podemos jugar el ángel el ángel bloquea al creído de los tío gráfico y se lo mata y aquí tenemos ahora aquí no podemos bloquear entonces bueno otra opción es jugar voz de los benditos robar carta bloquear con la voz de los benditos aquí podemos bloquear con el murciélago al creído bueno yo creo que lo que vamos a hacer es atacar con el murciélago ganar una vida y subimos a seis puntos de vida vamos a poner la última carta de su mano bueno por cierto también tiene una fundición de misa y vamos a bloquear vamos a la intención de bloquear a su creído de los tiro gráfico y que no pueda matarnos podemos incluso hacer doble block incluso al grabado de coma no sé si será suficiente pero bueno ahora lo veremos vamos a ver no ha jugado nada al final del turno la primera partida que yo creo que se nos va a ir es nuestro mazo es un mazo es que justo ha tenido dos descarga de rayos bueno primera partida sufrimos una derrota un poco frustrante ha salido el rival ha salido muy bien nosotros hemos salido un poquito revolinci sin ninguna cosa de ganar vidas con yo creo que es divertido si no hay gente que marca me aburrido como he perdido no me ha gustado claro pero bueno hemos perdido pero la vida es así a veces se gana a veces se pierde y más en un juego como estos incluso los buenos jugadores pierden muchas partidas hay que tenerlo asumido y aceptado bueno en general es un embragamento bueno vale o sea en general yo creo que vais a ganar a mano red arro la mayoría de las ocasiones hemos tenido mala suerte no lo hemos conseguido pero ya sabéis quien sale quien no sale decanta mucho la balanza hacia un lado hacia otro la victoria se va fácilmente para quien sale casi tenga lo que tenga no sobre todo este tipo de emparejamientos pero bueno podríamos haber hecho muy bien la mano mía tampoco iba a ningún lado no ni siquiera tenía y mtg nerd girl una jugadora relativamente conocida de magic creo que es claro de contenido si no veis esta mano con esta mano la partida anterior seguramente la haríamos ganado y más aún saliendo nosotros espero que no esté jugando ahora mazo de control porque nos vendría muy mal que jugase mazo de control vamos a empezar con el caso del festín intacto porque si el rival tiene anti criaturas pues no me gustaría que ya aproveches el primer turno para matarnos el bicho otro mazo agresivo rojo verde pues posiblemente muy parecido al anterior a pesar de que lleve verde posiblemente muy parecido sé bueno vaya robo robo que yo nos lo puede matar con una descarga de rayos pero creo que es el creo que es la jugada que tenemos que hacer podemos esperarnos al siguiente turno y hacer veterano más voz de los benditos y subirlo a 4-4 va a jugarla porque creo que perder un turno si que no es bueno tenemos un 3-3 ahí si no tiene descarga de rayos no lo va a poder matar obviamente tú no vas a bloquear al alza verón si ataca porque puede hacer crecer con mil cosas por empezar con furia monstruosa vale roja verde muy posible que se avisa está acá con con fiereza sabedor de que nosotros no podemos impedir no deberían no deberíamos bloquear vamos porque tendrá trucos y cosas y si esta es su siguiente jugada se pone a bastante a nuestro favor la la partida aquí no nos llega para hacer caballeros de entre ellos en ningún caso posiblemente la mejor jugada sea el ángel resplandeciente aunque el veterano narca también sería interesante verdad pero nada por ahora por aprovechamiento de maná jugamos nuestro 4-4 subimos a 20 puntos de vida y yo creo que voy a empezar a atacar ni siquiera me voy a quedar bloqueando porque se nota mucho la diferencia cuando sales cuando no sales no tenemos 20 vidas podemos amenazar bloqueo con el ángel resplandeciente a sus criaturas incluso con el ancestral está guay que gaste un conjuro porque así no nos pilla por sorpresa con los instantáneos y sólo tiene un maná adicional más vamos a ver si ataca vale segunda tierra ya tiene dos manás si ataca nos ponemos el ataque cuánto puede pegar 8 10 a lo sumo nosotros vamos a ganar muchas más vidas el siguiente turno y vamos a estar muy tranquilos de hecho podemos hacer veterano más caballeros ante deos como os digo podríamos bloquear pero no lo voy a hacer porque yo creo que no merece la pena furia monstruosa es posible que pongamos ángel 4-4 con este ángel resplandeciente 6 y 4-10 como decía perder 10 vidas parecía algo probable en este turno y de hecho parece que van a ser incluso más de 10 vidas no sólo 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 10 vidas no está mal que perdemos y un agitador cacofónico vale 5-4 bueno 4-4 realmente vale bien es un buen robo es un buen robo vamos a jugar veterano de un arca una vida que ganamos de hecho ganamos cinco vidas este turno murciélaguer sí de esa manera está bien ganamos ahí otras dos vidas más vemos su mano le quitamos la mejor carta que pueda tener ninguna es especialmente loca realmente vale ninguna es una carta que pueda ser una burrada le voy a quitar yo creo que incluso la criatura el dragón mecánico el dragón mecánico creo que da igual y y vamos a atacar con el con el que tiene vigilancia vale lo bajamos a nueve puntos de vida y aquí ganamos otras dos vidas adicionales y ponemos ángel al final del turno con el ángel resplandeciente con el cual ganamos otras dos vidas adicionales más no esto y esto está bien en nuestra mano y ya el siguiente turno pues representamos daño totalmente de edad esta partida ha estado bien se nota que hemos salido y eso nos ha dado una ventaja bastante grande subimos a cuánto 16 vidas tenemos 2 bloqueadores 4 4 obviamente tengo que bloquear todo lo que con todo a su ataque porque 16 vidas te las puede quitar obviamente sabemos su mano sabiendo lo que tiene su mano sabemos que no nos puede matar y tenemos que podemos jugar las cartas es que a ver el caso está en que se resuelva normalmente pocas veces lo vas a usar pero el caso es muy bueno si se resuelve es un caso muy muy bueno que nos permite rejugar las cartas del cementerio no que es un poco tu baza contra mazos de control vale bueno segunda partida nos llevamos una victoria contra un mazo muy parecido al de la primera partida que nos podría haber atracado igualmente pero la diferencia ha sido clara la diferencia es que en este caso hemos salido y además hemos tenido elementos gravidas no que es lo que lo que marca completamente la diferencia en estas en estas partidas vale espero que la tercera partida nos toque contra un mazo más controlero más distinto no que no sea montaña bicho montaña bicho montaña bicho dopo 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 te tengo de 20 que al final además es lo que nos ha hecho el rival en la primera partida y en la segunda también aunque la segunda no la lleva para ganar si hubiese salido él en esta segunda partida posiblemente no se habría ganado la partida en la primera partida si hubiésemos salido nosotros podríamos haber llegado a ganar podríamos podríamos haber llegado a tener alguna opción posiblemente saliendo aunque la marca mala contra mono red pero bueno podríamos haber llegado a ganar vamos a jugar como digo una partida más a ver si no está con mazo distinto algo de algo tipo dimir midrange o algo así o algo tipo el mazo de las tierras no la temur lands oye volvemos a salir la mano no es no es buena en absoluto es bastante 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 mediocre de hecho es muy mala esta mano y no sé si hacer mulligan a esta mano no tiene buenos mulligans este mazo me la voy a quedar me la voy a quedar no estoy muy contento y tenemos que nombrar o vampiro o explorador con la caverna de ánimas lo haremos el siguiente turno lógicamente y salimos con la de la creadora ¿qué vas a hacer guardatela en mano? bueno la jugamos y ya está y atacaremos con ella y así fastidiamos un poco al oponente ¿vale? llanura por parte del oponente bueno me dice ¿por qué me robó una segunda hada creadora? que no necesito para nada me gusta una llanura por parte del rival salvo que lo siguiente que juegue sea una isla y como digo vamos a nombrar vampiro si nos mata la primera amalia pues no pasa nada tenemos una segunda amalia y de hecho queremos la experta en rescates incluso para reanimarla si hiciese falta el problema de este mazo tiene un problema y es que para ganar vidas tienes únicamente el caso y tienes el veterano lunar realmente sí que hay otras formas de ganar vidas pero no son demasiadas vale por cierto que no he comentado el tema del mazo del oponente pero es una blanca negra y parece bastante controlera ¿vale? o al menos lenta porque la virtud de la perseverancia no suele jugarse en mazos rápidos o medianamente rápidos vale voy a repetir yo creo viendo que se ha gastado el primer de mobile vamos a jugar esta experta en rescates reanimándola a mania benavides aguirre es preciosísimo el hombre y además como bueno tiene cierta sinergia ¿no? porque como esto tiene vínculo vital si consigues ganar vidas con esto pues bueno disparas la brilla de amalia y explorar es una brilla muy buena ¿no? nos mata la experta en rescates así que nos queda viva la amalia benavides realmente nuestra mano está siendo o sea nuestro comienzo de partida está siendo realmente lamentable pegamos de tres o no vuelve a perder tres vidas para matar a amalia benavides la verdad es que no está mal porque fijaos aquí ya baja a 13 puntos de vida e igualmente yo creo que voy a jugar la segunda amalia y la hada criadora y esta partida es la mitad ¿tendríamos que haber hecho mulligan? sí pero es que tiene muy mal mulligan este mazo ¿mulligan a qué? ¿a mulligan a seis y a qué? ¿qué buscas? buscas las cartas de ganar vidas pero las cartas de ganar vidas de poco sirven si no las puedes acompañar no, no, no si no las puedes acompañar con con criaturas y con mulligan va muy mal el tema de ganar vidas ey, no ha bloqueado qué raro que no haya bloqueado no tenía como de mucho sentido ¿no? voy a subir la amalia benavides y la rejugamos y ahora sí nuestra primera hada criadora con contador más uno más uno estamos a topísimo bueno, siguiente turno podemos matar el bloqueador que tenga o los bloqueadores que tenga o al menos uno de ellos claro, con esto solamente podemos matar uno no, caída solar pensé que no tenía caída solar pensé que no tenía caída solar por una... vamos a jugar en última partida porque esta está perdida fijaos que pensé que no tenía caída solar precisamente porque tenía el token y no bloqueó y dije, pues si la bloqueas porque lo está conservando para algo no para matárselo a continuación con la caída solar o es un genio rival que me ha hecho ahí el Jedi Mind Trick o simplemente ha cambiado de idea o se ha topdeckeado el removal masivo es que era blanca negra de control era como una Zorius de control pero con negro en lugar de con azul entonces la diferencia es que no lleva contra hechizos perdón pero lleva mejores anticriaturas ¿no? los anticriaturas negros ¿eh? ¿qué es esto? ¿qué ha pasado? ¿por qué me dan cuatro? ¿qué ha pasado aquí? ah, será algo del pase de temporada ¿no? supongo porque manda cuatro copias de una mítica de Commander será pase de temporada supongo vamos a jugar en última partida que además el vídeo es cortísimo ahora mismo y podemos pararnos en última partida y resarcirnos vamos uno, dos una victoria dos derrotas a ver diréis es que el mazo tampoco es demasiado bueno, es cierto el mazo yo no he dicho en ningún momento que sea bueno ni que sea ni mucho menos un cohete ni nada por el estilo es un mazo de ganar vidas con Amalia y con cosas de ese estilo y volvemos a salir señores y señores tenemos esta mano es mejor que la anterior no es que sea muy buena pero es mejor que la anterior y vamos a salir con el caso del festín básicamente para hacer que el hada sea dos dos en lugar de uno uno y al menos no nos sentiremos tan torpones inspector novato vale, de acuerdo en este caso vamos a ¡uh! el murciélago como me gusta ¿qué nombramos? bribón hada murciélago bribón parece que es la palabra más propicia para nombrar con la caverna de animal viojo el ataque en luma me gusta me gusta la idea del murciélago y quitarle ver la mano que tiene el oponente porque ya sabemos que está jugando una poros con Vogue y este es justo el emparejamiento al que yo quería enfrentarme una monorera agresiva como habíamos visto antes en las dos primeras partidas yo creo que habría que quitarle el caballero errante de Eos por la ventaja que representa a largo plazo la ventaja de cartas y además que le sirve de medio mini tutor para tutorearse la carta que necesite vale, entonces ahora el siguiente turno a la criadora supongo al menos una de ellas o incluso las dos nombrando a bribón no, pero no nos llega porque necesitaríamos triple mana blanco se sube la shibarita de Voldaren ¿vale? y ataca de uno pues bajamos a 19 puntos de vida y tenemos un problema hada criadora 2-2 delante y nos hemos robado todas las hadas criadoras del mundo bueno, podemos simplemente atacar y reanimar el murciélago con la experta en rescate si no me parece ninguna tontería esa jugada yo creo que es lo que voy a hacer es por aprovechar el turno por aprovechar el tiempo él decide bloquear pensé que no bloquearía ¿sabéis por qué? pues por un poco de miedo a qué narices está haciendo aquí este hombre ¿no? pero sí a decir voy a nombrar Vibron Vibron lo que me faltaba Vibron nunca había dicho Vibron pero siempre hay una primera vez para todo ¿vale? y seguimos ganando vidas la lástima de esta partida es que aunque es cierto que estamos ganando muchas vidas no tenemos ni voz de los benditos ni Amalia Benavides que por cierto son la principal razón para ganar vidas para querer ganar muchas vidas bueno también el Ángel Resplandeciente pero de este solamente llevamos un par de copias ¿no? bueno siguiente turno podríamos ganar tres vidas como mínimo vamos a ver qué robamos a ver si no robamos tierra necesitamos no robar tierra básicamente y por cierto el Murcélago no puede atacar ni bloquear el rival sigue metiendo Sibaritas Inspectores tiene una mesa realmente muy peligrosa se puede convertir hemos robado justo la carta que no podíamos permitirnos robar podemos atacar lo que pasa es que tiene un doble lock muy bueno con el Inspector Novato y eso no nos viene nada pero que nada bien vamos a jugar tierra de turno vamos a jugar supongo que ahora Criadora y nos subiremos a la mano el caso lo rejugamos y vamos a jugar otra Hada Criadora y nos subimos de nuevo el caso como os digo es que no nos compensa atacar con la experta en rescates así que no lo vamos a hacer y vale este turno pues nos quedamos como estamos tenemos 2-2-2 es voladores podemos empezar a atacar con ellas y más nos vale darnos un poco de prisa en intentar en esta partida porque si él junta 8 o 10 bichos en mesa te hace reclutador de modale y adiós te pega de 20 de 30 de 40 y nos vamos al hoyo hombre tenemos el 3-2-vinculo vital bloqueadores y eso vale llanura y tiene triple ficha de sangre y ficha de pista es decir no tiene una carta en mano puede parecer que tiene una carta madre mía lo tenía puede parecer que el rival tiene una carta en mano pero no tiene una carta en mano realmente tenía un montón de cartas tiene un montón de cartas en mano vale bueno pues es obvio que tenemos que plantearnos aquí buenos bloqueitos hay que bloquear aquí iba a bloquear con la no voladora la voladora y nosotros vamos a minimizar las pérdidas de vidas no nos gana con este ataque yo siendo él habría sido más conservador no tenía prisa vale porque nosotros no somos un mazo rápido y haber acumulado 5 tierras por ejemplo y haber puesto dos tokens con esto y aquí se acabó la partida se acabó la partida entre comillas es que no podemos jugar la voz de los benditos por eso decía lo de entre comillas bueno ataco y ya está y como él no tiene cartas en mano bueno sí ojo va a robar con las fichas de pista pero no tiene mana para ello siguiente turno voz de los benditos hada criadora murciélago de nuevo y se acabó la partida nos subiremos el murciélago para jugar bueno no nos llega el mana para todo esta es un peligro la defensora del cielo interior pero la voz de los benditos va a ser 10-10 15-15 vuela vigilancia indestructible va a ganar la partida básicamente y tenemos muchas vidas y esto sí crece adivina yo creo que yo creo que tenemos la partida del bolsillo al final del vídeo acaba yendo al tiempo habitual de media hora de vídeo en el canal y otra voz de los benditos bueno voz de los benditos yo creo que voy a jugar el hada criadora el problema es que no tenemos el mana más adecuado ¿verdad? bueno atacamos con el murciélago hacemos crecer otra vez la voz de los benditos y creo que voy a jugar el hada la cuestión es si me subo a la mano algo o si no me subo algo a la mano si me subo el caso del festival intacto o si no me lo subo y yo diría que no me lo voy a subir le voy a dejar como está porque al final ¿qué nombraba yo con la caverna de ánimas? vibron o ¿qué nombraba? hada o clérigo o por ejemplo Amalia Benavides es explorador vampiro la verdad es que las cavernas de ánimas en este mazo son delicadas porque no tienes un tipo de criatura muy específico que nombrar con ellas y la taquenuma también es un pelín forzadilla en un mazo bicolor que va un pelín justo en cuanto en cuanto tema de tierras pero bueno está bien es defendible vale problema 4-5 vuela vigilancia bueno ya el siguiente turno esto ya sube a 6-6 vuela vigilancia y aquí nos podemos comer el ataque de 4 bajamos a 16 y como digo el rival no tiene dos cartas en mano tiene dos o tres cartas más tiene por lo menos cuatro o cinco cartas en mano ¡uh! es de cuatro no nos mata la voz de los benditos eso sí mata el bucélago recuperando el caballero errante de Eos eso sí que es un grave problema así que se pone una cosa complicada de verdad y tendríamos que robar otro bichito no una tierra no que se nos ha venido fatal el tema mal organizado esto muy mal organizado tenemos que ganar o sea tenemos que robar solo criaturas solamente nos van en criaturas a partir de ahora ¿por qué? porque esto va a ser más grande que nuestra voz de los benditos a partir del siguiente turno si quiere nuestro oponente no jugamos la tierra que el rival no sepa lo que tenemos y ¿qué tenemos que topdequearnos ahora para no perder la partida otra vez? pues una edad criadora no un veterano un arca no tampoco estaría guay robarse un caballero errante de Eos sería bastante potente caballero errante de Eos sería el robo o una experta en rescates necesitamos robarnos caballero errante de Eos experta en rescates yo creo que por ahí estaría bien o murciélago el murciélago tampoco sería la bomba vale ojo ojo que el siguiente turno nos puede pegar un pequeño susto y aquí la cuestión es si bloqueamos o si no bloqueamos no vamos a bloquear porque para bloquear ahora bloqueo más adelante mientras no robemos una tierra podemos tener opciones de ganar esta partida si finalmente perdemos pero bueno ¿qué vamos a hacer? no nos han acompañado mucho los robos ni las tierras aunque bueno las tierras nos habrían hecho adelantar un turno alguna de las jugadas que hemos hecho vale vamos a ver qué encuentra con el caballero ante Eos de 5 es que ha sido muy pobre nuestra salida y cuando hemos empezado a jugar las capturas grandes se ha tardado mucho vale buena noticia no tiene el reclutador de Imbodane que es la carta que nos ganaba el siguiente turno seguro ojo que también nos gana con no hoy no ha sido mi día ¿qué le vamos a hacer? no hemos tenido muchas horas de buenas partidas vamos con un triste y humillante 1-3 el mazo está bien yo creo que está bien para yo creo que está bastante bien de hecho para este final de temporada quizás no hemos tenido muchas horas de buenas partidas creo que en general va muy bien contra Monored y va bien contra este mazo lo que pasa es que no hemos tenido suerte contra Monored ni contra este mazo pero no está mal y sobre todo si os gusta jugar algo distinto y original este es vuestro mazo espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego